Y yo le dije, mira Leo, ya estuvimos con 100% Leo y no podíamos dejar afuera el tema de la presentación del día de hoy. Entonces le propuse a Leo, che Leo, ¿tenés ganas de hacerte la previa Mundo Magazine? Y me dijo, sí, dale, contá conmigo. Y bueno, acá lo tengo. ¿Cómo andás Leo? ¿Cómo estás Clau? Buenas tardes a todos, a toda la gente que escucha Mundo Magazine, Radio Sónica y que acompaña a Clau, como yo también. Así que siempre listo, Claudio, estoy, contá conmigo. No sé qué pasa con las líneas, con las comunicaciones, pero ya estamos. Ya estamos, lo importante es que la pudimos restablecer y como estaba diciendo, igual con este día gris y lluvioso, está lindo compartir tu música con la gente, más allá de que también la charla y poder escucharte. Pero por otro lado, bueno, estábamos disfrutando de tu buena música. Bueno, ese es otro motivo por el cual siempre estoy, porque es un placer dialogar con vos y sos un gran periodista, un gran conductor, porque sos un artista, pero en este rol de periodista y conductor profundizás en la historia de cada persona que vas a entrevistar y está bueno que sabemos de lo que estamos hablando. No es que estás cubriendo un espacio, esto le cuento a la gente, que igualmente ya te sigue y sabe que sos así, así que está buenísimo. Sí, Clau, yo estoy muy... Bueno, ya me conocés, ya tenemos varias charlas. Nos falta la del estudio, pero... Nos falta la del estudio, o ir y poder cruzarnos, tomar un café, o tomar algo y poder charlar sobre la vida, pero bueno, por ahora venimos con las charlas profesionales, y obviamente nos queda todavía el acústico en vivo en el estudio, que cuando pase la pesadilla lo vamos a tener, pero la verdad, te soy sincero, Leo, me da una alegría cuando veo a la gente que con esfuerzo, que con trabajo, que con dedicación, sigue logrando o sumando metas en su vida, en su carrera profesional, y bueno, siempre me acuerdo que este 2021, que lo arrancamos con la pandemia, pero que vos dijiste, bueno, me voy con Sweet Song, con un video fabuloso, ¿quién iba a decir, el chabón arranca el 2021 medio de la pandemia? Sí, 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 está loco, está loco. Es que lo que estoy haciendo va en contra de todas las reglas discográficas y artísticas preestablecidas. Sí, por muchas cosas, claro, porque mira, uno de los motivos por los que habíamos empezado a hablar, que fue por el lanzamiento de 100% Leo, que para la gente que por primera vez me está escuchando a mí, no a Claudio, a mí, 100% Leo es un disco doble, o sea, en realidad iban a ser dos discos separados por la cantidad de temas y por la temática de las historias, y terminó siendo un disco doble porque la cuarentena inicial, la del 2020, conspiró con eso, entonces salió de esa manera. Y un poco lo que surge con el 2021, que es lo que dice Claudio muy bien, es que tengo la necesidad como imperiosa, primero, de seguir construyendo. A mí me pasa algo muy particular, y la gente que me conoce lo sabe, y es que soy de las personas que dicen, bueno, no sé, a mí me pones un muro y yo veo cómo tengo que saltarlo, rodearlo, o pasarlo por abajo, pero, o sea, no me quedo con, uy, el muro, y ahora no voy a poder pasar, y qué lástima, o sea, trato de no quedarme en eso, de no instalarme en eso, que también es algo que, si de algo vale a los que están escuchando, traten de no quedarse con eso, porque siempre hay no, parate, o para vos no, o en este momento, ¿no? Y uno no tiene que quedarse con eso. Yo trato de no hacerlo, y esta es una forma. Bueno, no puedo ahora hacer esto, bueno, voy a hacer otra cosa, voy a generar contenido audiovisual de lo que ya grabé, y bien te cuento que estoy en este momento con Chingadiscos, con Fernando Cerrizuela, que es mi hermano, además, tengo el placer de poder hacerlo con él, estoy armando otro nuevo álbum, y ya tenemos seis temas ahí listos para grabarse, y con Santiago Vilas también, que me acompaña, que es un gran músico, estamos ahí armando otro nuevo álbum. Pero seguimos dándole rodaje al 100% Leo. Como la pandemia me dijo, no se pueden hacer recitales en vivo, y no se pueden hacer cosas en vivo, lo que hago es meterle la imagen, meterle el audiovisual, digamos, para que todos puedan, para poder compartir los temas también, y de alguna manera que me vean, más allá de escucharme, que puedan ver de qué van las historias, y con qué sentido, cuál es el sentido que le doy a cada canción. Y hay muchos videoclips, estoy metiendo muchos videoclips, que salen por todos por la cuenta de YouTube, obviamente que los replico en las redes, y que también están en mi página web, en la parte de abajo de mi página web, pero principalmente en el canal de YouTube. No, pero aparte Leo, yo creo que recién lo hablaba con otro cantante, con Cristian Vivaldi, y hacíamos mención que justamente en este periodo, de aislamiento, de pandemia, de tantos no, que obviamente afectan, afectan, pero sabemos que se trata de un tema primordial, como es el tema de la salud, y estar viviendo en un contexto que parece de ciencia ficción, la realidad lo superó, y bueno, estamos todos esperando que esta pesadilla termine, pero eso de la famosa frasecita de reinventarse, más allá de reinventarse, ustedes logran hacer algo por el otro, es decir, la música te acompaña, la música te hace sentir, cuando vos lo ves al otro que interpreta, te está transmitiendo esos sentimientos también, y creo que vos, además, elegís temas, muchos de ellos, temas que levantan, lo que sería un tema alegre, que vos en muchas entrevistas decís, no me gusta que menosprecien la música alegre, como si la música alegre no tuviera mensaje, porque la música alegre también puede tener mensaje, y eso es lo que vos elegís, y armás, y componés en tus repertorios. Sí, 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 tal cual, bueno, es un poco lo que tiene como esencia, digamos, 100% Leo, que en algún momento lo que hablábamos era que, la idea de 100% Leo era poder mostrarme tal cual soy, como yo, a ver, abriendo mi corazón y mi cabeza, porque también tiene que ver con la forma en la que veo la vida, o pienso la vida, además de cómo la siento, porque creo que lo charlamos esto también, viste, que yo creo que siempre convivimos con tres de nosotros, lo que nosotros somos en realidad, lo que los demás ven de nosotros, y lo que nosotros queremos que vean de nosotros, y somos las tres concepciones, porque en definitiva, el que te ve, te juzga de alguna manera, puede a veces estar acertado, y otras no, la mayoría de las veces no, yo creo que tenemos imágenes de los demás, basadas en preconceptos y demás, en ese caso, yo elijo mostrarme como soy, y a riesgo de todo lo que significa, porque no es una cuestión de rebeldía, o de cancherismo, que te digo, no, yo me muestro como soy, no, es a riesgo de que digas que soy, no sé, un tonto, o que es tonta la forma en la que veo la vida, o como la encuentro, que creo que somos muchos, creo que somos muchos, hay muchos temas que a mí me sorprenden, que yo pensé, digamos, yo lo sentía, pero no pensaba que iban a tener una repercusión, y hay gente que me llama y me dice, o me manda mensajes, o me escribe en las redes, y me dice, describiste lo que me pasa, o no sé, por ejemplo, Sin ti es una balada, para mí súper triste, de hecho, cuando yo la compuse, no podía terminar de cantarla sin llorar, que habla de las pérdidas, y de aprender a vivir con estas pérdidas, y de entender que, que todos perdimos, ¿entendés? O sea, el que mal, mal que mal, no perdiste, no sé, a un familiar, perdiste a una mascota que adorabas, o perdiste, pero todos perdimos, algo perdimos, algo que nos hace sufrir, y acompañarnos en ese dolor también, ver que otro también pasa por lo que vos pasás, yo creo que todo es parte de este servicio, que vos decís que hacemos los artistas, que vos haces como artista también, No, y aparte de, ¿sabés qué? Leo, separar las cosas, porque yo creo que, uno está tan acostumbrado, y te vuelvo a decir, sin menospreciar, porque valoro muchísimo el género, tanto el tango, como el folclore, pero creo que uno siempre estuvo acostumbrado, a que las letras tristes, de dolor, de sufrimiento, de pérdidas, estaban acompañadas por ese ritmo, por ese tipo de música. Bueno, mirá, hay una canción, que yo te cuento, te voy a contar algo, que creo que no lo hablé con nadie, la gente de mi entorno lo sabe, yo tengo una página web, mi página web contiene, digamos, como una recopilación, de toda mi vida artística, o sea, vas a encontrar cosas de radio, de televisión, de publicidad, o sea, trabajo como actor, como director, bueno, en definitiva, yo estoy subiendo los videos, y estoy teniendo, en la parte del blog, de la página, como una repercusión afuera, por un tema que yo pensé, que nadie iba a escuchar, o que nadie le iba a importar, que es un tema que se llama Una Carta, sí, y Una Carta, es una canción, que si la ves, Claude, no tiene, no tiene una estructura, canción, viste, tipo, estrofa, estribillo, estrofa, estribillo, remate, nos vamos, puente, no, es como una melodía, y es una carta escrita, de hecho, el video que le puse imagen, ¿sabés que la oí hoy? ¿Lo viste hoy? Bueno, vos sabés que hay un montón de gente, que me escribe como diciendo, que hable más de ese tema, que cuente, pero gente de afuera, o sea, te digo porque hay traducciones, del italiano, que tengo que hacer, que no, no, no hablo italiano, no puedo estampusear si viajamos, pero, pero no lo hablo, y obviamente inglés, sí, entiendo, y, y, y entiendo lo que me dicen, y es como que es un tema que, habla de todo lo que, de lo mal que se siente una persona, y, y la acción de, de la canción, es justamente, escribir una carta, diciéndote todo lo mal que te sentís, y después romperla, ¿no? Como sacarlo, la idea es, sería sacarlo, expresar lo que te pasa, y una vez que lo hiciste, dejarlo ir, ¿viste? Y, se ve que es un ejercicio, que, como me lo han puesto también, que es un ejercicio de meditación, y un ejercicio metafísico, y, así me lo han puesto, me lo han descripto, en el, en el blog, del cual quedé muy sorprendido, donde yo hablo del dolor, de esto que vos decís, pero con otro ritmo, y con otra, también con otras palabras, porque yo ejemplifico, cómo me siento cuando me siento mal, y cuando, cuando vos te sentís mal, te sentís cosas que, digamos, a ver, el corazón roto, y todo eso, todos nos imaginamos eso, pero yo te digo, que me siento envuelto en caramelos, en un momento en el que vos decís, yo necesito que me dé la plata, no quiero envuelto en caramelos, no sé, me siento un retrete, y no hay papel, o sea, esas sensaciones, son, si bien, son casi humorísticas, pero, hay momentos, en los que vivimos ese tipo de situaciones, en las que es una trágica comedia, sentirte tan mal como, un espacio vacío, tal cual, como una canción que nunca se escribió, viste, que es una canción que nunca se escribió, viste, querer decir algo que no, no tenés cómo decirlo, seguro, seguro, entonces, mira, ahí el Pablo, Pablo, el chino guardián de nuestro operador, no está poniendo la música de fondo, porque dice que son las tres, nos pasa siempre que nosotros dos empezamos a hablar, Leo, sí, sonamos, 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 que tiene que poner un gong, tiene que poner una alarma, viste, claro, nos tienen que poner la alarma, pero, no, tal cual lo que vos decís, es decir, yo creo que cada uno siente de forma diferente, cada una de las cosas vividas, y mismo también el dolor se siente en forma diferente, por algo somos distintos, pero digo, más allá de eso, está bueno que a través del arte, que a través de la música, se pueda expresar, y que mucha gente se pueda sentir identificada, de esa forma, o de tal cual forma, bueno, este, nada, simplemente, te doy, este, primero le pido permiso al gato en la ventana, pero después, quiero que digas, ya, lo de Roquito de hoy, porque el tipo tan ansioso, lo quería escuchar anoche, y yo tocaba, y yo digo, ¿cómo? ah, no, es cierto, dije, es el 22, este, a las 22, y dije, bueno, tengo que esperar. Sí, 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 programo los estrenos para compartirlos, porque por ahí nos comunicamos con algunos, y me escriben, hay gente que en el momento me va comentando, qué le parece, te cuento, los tres temas que yo te pasé, son tres temas, Roquito se estrena hoy, es un video 100% Leo, en todo sentido, y te vas a dar cuenta cuando lo, cuando lo veas, habla mucho de mí, de mi vida personal, obviamente en humor, con humor y demás, así que los invito a todos a que entren en mi canal de YouTube, o en mi Instagram, lo van a encontrar, arroba Leo Cerrizuela, y van a encontrar los links para ir, deslizan en la historia, y van a pasar directamente al canal de YouTube, y los otros dos temas que te pasé también, yo soy, y te pasé otro tema más para que, para que charláramos, y para que, para que escucháramos, son porque están haciendo, estoy haciendo fit con chicas, hay chicas que se engancharon, trabajé, ya hice algunas participaciones y colaboraciones con algunos amigos, y con algunos, con algunos chicos, con Fer Ramírez, con Abuse Rizuela, con Martín Astorino, con Marcelo Plaizán, y bueno, y ahora estoy trabajando con algunas chicas, con Belén Coguet, salió, que nadie sepa, son participaciones, y ahora se vienen otras muy lindas, tanto con Brenda, que está preparando Yo Soy, como con Carla, que está preparando Ella y Él, que habla de la experiencia y del tiempo, así que estoy compartiendo con artistas, siempre a la distancia, cuidándonos, quédense tranquilos, que nadie se ponga nervioso, eso es lo importante, eso es lo importante, bueno, Leito, abrazo enorme, y los invitamos a todos esta noche, a tu canal de YouTube, a las 10 de la noche, roquito, y lo compartimos entre todos, te mando un abrazo enorme, siempre es un placer tenerte, y bueno, ya nos cruzaremos, después de la pandemia, dale. Abrazo gigante, abrazo grande para todos, muchísimas gracias Claudio, por esta oportunidad y por este espacio, abrazo. Abrazote, y gracias al gato en la ventana, les robé tres minutitos, perdón, perdón, me retiro, me retiro, no suelo hacer esto, pero dale Hugo, pasa, pasa, abro la ventana, vos también, Silvia, chau, Pablo, el chino guardia, nos reencontramos el próximo sábado, Mundo Magazine, Radio Sónica, la radio más escuchada de internet, chau. Radio Sónica,